La propuesta del presidente Gustavo Petro de permitir que los campesinos sigan cultivando la hoja de coca hasta que la alternativa de la sustitución funcione no habrá sido bien tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Un campesino pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro. Ah, nos van a decir, ¿y ustedes entonces conviven con ese satán? No, convivimos con la realidad. Según una fuente del Departamento de Estado, la administración habría advertido que antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de estos cultivos, se debe implementar un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado. Hasta entonces aseguraron, esperan que continúe la erradicación forzada. Además, señalaron que continúan trabajando en estrecha colaboración con Colombia para implementar un enfoque holístico y así abordar los desafíos antinarcóticos, que incluyen esfuerzos en seguridad rural integral, justicia y desarrollo, protección del medio ambiente y reducción integrada de la oferta de drogas. Finalmente reconocieron el compromiso de Colombia de cumplir con sus pactos internacionales, incluidos los tratados de control de drogas y las normas establecidas por las convenciones de la ONU. Primer punto de discrepancia entre los gobiernos de Joe Biden y el gobierno de Gustavo Petro. Una discrepancia que no es para nada menor porque tiene que ver con el eje de las relaciones entre los dos países y es el tema de la política antinarcóticos con su adenda, que es el tema de la seguridad. Ustedes han visto la nota. Hay una declaración, una posición del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice que advierte al gobierno de Colombia contra una transición precipitada de la erradicación forzada de la coca hacia una erradicación voluntaria. Y agregan los funcionarios del Departamento de Estado que la erradicación forzada se mantendrá mientras no exista una alternativa viable de la erradicación voluntaria de la coca. Esa sentencia absolutamente tajante de se mantendrá ya pone mucha más tensión en la relación entre los dos países. Hay que recordar que lo que busca Gustavo Petro en últimas es descriminalizar o por lo menos no perseguir a los campesinos que cultivan coca, sino más bien enfocar todas las acciones del Estado en contra de los grandes narcotraficantes, de los grandes capos que terminan llevando la droga al exterior e incluso de aquellos que se dedican al lavado de dinero. Sin embargo, el no luchar contra los cultivos, no digo contra los campesinos, pero sí contra los cultivos de manera férrea por parte del Estado, trae preocupaciones a Estados Unidos en dos niveles. Acuérdense ustedes que la agenda que tiene Estados Unidos frente a Colombia, que en última se sintetiza en aquella ley que pasó el senador Bob Menéndez cuando Estados Unidos declaró a Colombia como aliado no miembro de la OTAN, aliado estratégico no miembro de la OTAN. En ese momento había cuatro temas centrales en la agenda y el primero de ellos era la seguridad, después el desarrollo económico, después el medio ambiente, después las instituciones y el proceso de paz, la consolidación del proceso de paz. Seguridad, porque Colombia está en una esquina estratégica frente a los dos océanos, está al lado del canal de Panamá, está al lado de Venezuela, tiene la frontera, la guerrilla binacional del ELN luchando con las disidencias de las FARC y tiene crecientes cultivos de coca. Si en Colombia se termina debilitando la seguridad y la presencia estatal en el territorio por cuenta de medidas como esta, de cierta tolerancia hacia los cultivos de coca, lo que significa es que se puede convertir en un santuario no solo de narcotraficantes, sino también en un punto tremendamente vulnerable para la seguridad del hemisferio. Habrá que ver qué termina sucediendo en adelante, el gobierno de Gustavo Petro apenas está dando los primeros pasos en su estrategia antidrogas, duró casi tres meses sin nombrar a alguien que estuviera al frente de esa estrategia, no solamente para reemplazar al director del PENIS que venía del gobierno, Iván Duque, sino además para liderar esta estrategia en términos generales. Y habrá que ver finalmente qué efecto tiene esto en la relación entre los dos países en una agenda que había venido tranquila, pero que ahora empieza a tensionarse. ¡Gracias!